Música Indianapolis y la NBA son la actualidad de uno de los jugadores más importantes del básquetbol argentino. Sin embargo, todo tiene un comienzo y el gran capitán de la selección argentina no es la excepción. Música Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto Una medalla en el alma, como una puesta de sol Una pelota naranja, pica en mi corazón Y en el segundo Cambiar el mundo Todo puede pasar En un segundo más Entre tanto frío y la calidez de una charla, no va a venir nada mal. ¿Cómo te va Luis? ¿Cómo andás? Bien. Bienvenido a Indiana. Bueno, gracias por recibirme. Mucho frío aquí. El centroamericano. Exacto. Y queríamos repasar tu carrera Y bueno, estamos aquí que es la actualidad Indiana es tu actualidad La NBA es tu actualidad Pero tenés una trayectoria muy larga Para un deportista normal Porque empezaste muy jovencito Pero, ¿cómo fue eso de ser un niño prodigio en el deporte? Siempre sobresaliste Por cuestiones físicas, pero también por cuestiones deportivas ¿Cómo conviviste con eso de tan chiquito? No, la primera reflexión que me lleva es que es un caso raro No lo digo, no me autoelogio Es decir, no tiene más mérito que ningún otro caso Pero es un caso raro en el sentido que generalmente El que con 13, 14 años despunta Después no termina siendo No se termina manteniendo el mismo orden Vos, por ejemplo, agarrás la camada de hoy en día En Argentina de chicos de 13 años, por ejemplo Si vos los ordenás del 1 al 100 Y después la volvés a armar 10 años después con 23 Va a ser totalmente diferente La mayoría de las veces Es muy difícil que esa proyección se mantenga Y bueno, en mi caso se dio un poco Esa lógica Que siempre estuve ahí Considerado De las mayores promesas Y terminó pasando Porque pensar en ese momento Con 10, 12 años 13, 14 Que yo iba a ser profesional Que yo iba a jugar en la selección O que iba a jugar en la NBA No tenía ningún argumento sólido Como para pensar eso Era alto Pero era alto para el mundo ese Para el micromundo del club de barrio No era alto para la NBA O para FIBA O para el mundial O para el Juego Olímpico Y yo lidié con eso de forma Cuando era joven De forma natural Por la inconsciencia Que tienen los chicos jóvenes De que no entendíamos nada Cuando éramos chicos Y creíamos Que las cosas eran de una manera Teníamos esa arrogancia Esa cosa avasallante De creer que te vas a comer el mundo Y yo lo veía normal Muchos años después Después de haber vivido Y después de haber entendido las cosas De una manera muchísimo más real Me di cuenta de que yo era un delirante Las casualidades de la vida Hicieron que tenga razón Pero era un delirante Luis empieza a jugar un poco al básquet Es un poco un misterio familiar Mi tío jugaba al básquet Me hizo jugar a mí Bueno Jugué toda mi vida Y él mamó eso En la familia de los varones Jugaban al básquet Las mujeres al vole Así que Y un poco la altura Y que yo jugaba en primero En ese momento jugaba Cuando Luis nace Yo ya estaba en Boca Después pasé a Vélez Que fue la época Donde más Luis Estuvo conmigo Entonces Por decantación Tenía que ser básquet Sí o sí No vi que había un pibe en Ciudad Que la volcaba Y que era el hijo de Mario Escola Y que jugaba bien Después ya en Ferro Como en León Nasnudel Era el técnico Yo le preguntaba ¿Qué pasaba con El pibe ese alto? ¿No? Varias veces Siempre acertadamente Trató de impulsar a los jóvenes Y una vez me dijo Que iba a ser El mejor cuatro De la historia del básquet Y que iba a jugar en la NBA A Luis lo conozco Cuando llega al club En el año 88 Que lo trae El tío Que era entrenador De acá del club Para que integre Los equipos Formativos del club Los más chiquitos Lo que sería Pre-mini B Ya en Mini Nos dábamos cuenta Que Luis iba a ser Jugador de básquetbol Más allá de su De su naturaleza física Tenía un talento especial Para jugar Luis era un No me gusta decirlo Un poco a mí Pero era un caso especial Mini era Un Shaquille O'Neal Era un tipo que tapaba Corría Picaba Giraba Y hacía movimientos De jugador de primera Hacía el posteo bajo Con el codo Hay jugadas Que hacía de mini Que las hace ahora En la NBA Era un jugador muy alto Para la edad que tenía Y esa altura Que él tenía La fue potenciando A lo largo de los 6 años Que estuvo acá Terminó En el año 93 Con casi 1 metro 90 Acá en el club El movimiento de pies Que él tenía Para sacarse de encima Uno, dos Porque generalmente Por lo menos Lo defendían de a dos No era normal Uno de los primeros fundamentos Que se enseña Es movimiento En mi caso Es movimiento de pierna Más a un chico Que tiene mucha altura Jugador alto Si sabe mover las piernas Es como que va a tener Muchísimas más chances Que un jugador Que no sepa mover las piernas Tenía mucha facilidad Para mover las piernas Uno lo que podía llegar a hacer Era mejorarle algo Pero lo mismo que hace ahora En la NBA Lo hacía con 8 años Recibir de espalda Girar Dar uno o dos giros Dejar sola la pelota Bajo el cesto Para ver un poco De dónde nace El carácter de Luis Yo te comentaría Luis jugador de minibasquet Segundo año de minibasquet Lo cita para una selección infantil Tenía un problema de espalda Muy grande Que habíamos ido a médicos Todos No me acuerdo exactamente La razón Creo que nos habían dicho Que era por Por crecimiento Fue un año que crecí mucho Y me dolía mucho la espalda Y en esa época Se hacía la selección de capital Hacía unos cuadrangulares En los cuales Se dividía capital En cuatro zonas En el cual jugabas En un día Juega en ciudad Domingo a la mañana Y al mediodía Tenía que ir Con la selección infantil A un partido amistoso Que había Cada zona tenía un entrenador Pero después estaba El entrenador de la selección Final Y elegían los jugadores Para la selección de capital Y en ese momento Era lo más importante Que yo podía aspirar Estábamos hablando Creo que yo tenía 12 o 13 años Luis no se podía doblar De la cintura Estaba durísimo Nosotros teníamos una camioneta Y le digo Bueno Luis No jugás Le digo Yo hablo con el entrenador Me entrenaba Un muy amigo nuestro Una persona Aparte Luis lo quería mucho En ese momento Era jugador importante De esa selección de infantil Siendo mini básquet No papá Yo tengo que jugar Tengo que jugar No pero Luis No podés jugar así Me acuerdo que discutimos fuerte Porque no me quería dejar ir Pensaba que no estaba en condiciones de jugar Y yo sentía que esa era mi posibilidad Para mostrar Y para poder No perderme esa selección Le tuve que hacer unos masajes En la cintura Le tuve que comprar una pomada Le tuve que poner una faja Y lo tuve que hacer jugar No lo podía no hacer jugar Jugó y la rompió Como siempre Y después tuvo una semana en cama Pero Luis es ese El básquet Para él es todo Y terminé quedando en esa selección Y jugando el torneo Con esa obsesión Por llegar a algo importante Sí En algún momento Obsesión en algunos momentos fuerte En algunos momentos De que me afectó Tener una obsesión de decir Tengo que ser el mejor de esto Tengo que ser el mejor del otro Tengo que salir campeón Tengo que ser titular En algunos momentos Tuve que trabajar Después cuando crecimos Ya se empezó a complicar El salto de De mini a infantiles No solo genera Un cambio de los rivales Contra los que te enfrentás A veces Porque ya por ahí Jugás contra Contra chicos más grandes Y además Porque cambia Cambia la cancha Cambia el aro O sea La diferencia que por ejemplo Luis hacía En minibasque Que volcaba la pelota Que era muy raro Ver un chico de minibasque Volcar a la pelota Ya en infantiles Le costaba más Seguía dominando Seguía haciendo muchos puntos Pero le costaba más Que ese dominio físico Fuera determinante Para ganar todos los partidos Después se va a Ferro Una época De gloria De Ferrocarril Oeste Y da sus primeros pasos Salta a la Liga Nacional Y ya ahí Se empezaba a vislumbrar Que Luis podía Tener una gran carrera La historia de Luis en Ferro Comienza Con Horacio Seguía Horacio Seguía Estaba en Ferro En ese momento Entonces Horacio Que me conocía a mí De muchos años Y que era íntimo amigo De León también Me viene a buscar Me viene a hablar a mí Y bueno Obviamente yo Conociéndolo a él Sabiendo cuáles eran Las perspectivas Cómo lo iban a llevar De a poco Porque en un equipo Del interior Quizás cadete Y ya lo metían Al banco de la Liga Y lo que más Entonces bueno Cayó en Ferro Cuando Seguía Aparece León Y León le da El espaldarazo final Digamos La primera de Liga Juega con León Debuta con León Luis debuta en la Liga Estoy casi seguro Con 15 años Y obviamente El primer año de Liga Fue medio aprendizaje Y después ya Luis tuvo más protagonismo En la Liga El último año Que jugó en la Liga Fue más Jugó un playoff Contra Boca Cuando Ferro Tenía un equipo Importante Y ya jugaba titular Una persona como León Que vino y dijo Él va a jugar Bueno yo tenía 15 años Y hay que confiar Al final del día Es tu trabajo Imaginate que Vos vivís de eso Y si sos un entrenador Y confiás en un jugador Y no funciona Perdés tu trabajo Me encontré con mucha gente A lo largo de mi camino Que me permitió llegar Me hizo el camino más fácil Siempre soy de la idea Que todo se acomoda A veces puede tardar Más o menos Pero uno termina Estando donde tiene que estar Y si no merecías estar ahí Terminás desapareciendo De ese lugar Tardo o temprano Todo se acomoda Por eso creo que Las cosas hubieran pasado Lo mismo Lo que hubiera tardado más Hubiera sido más difícil Hubiera sido más traumático Para la familia Fue complicado El tema del seguimiento Imagina te lo tenés que llevar En entrenamiento Nosotros vivíamos en Palomar Él jugaba en ferro No se podía venir en tren A las 12 de la noche Una de la mañana Nos turnábamos con mi señora Irlo a buscar Traerlo Llevarlo Después Las selecciones Él era cadete Y jugaba en cadete Juvenile primera También nos teníamos que repartir Con nuestras otras dos hijas O sea No teníamos un solo hijo Pero tratamos en lo posible Siempre de estar atrás de él El tema del colegio Fue muy complicado Para poder Dar sus materias Él venía Daba libre Había profesores que lo entendían Otros que no Y él se recibió No se llevó ninguna materia En los cinco años de secundario Se llevó materia Y la idea de él Era ir a una universidad De Estados Unidos A seguir estudiando La idea básica de él Siempre fue ir a Estados Unidos Siempre De alguna universidad Si bien la intención de Luis Era estudiar y jugar al básquetbol En una universidad norteamericana Pronto los cazatalentos Del Vasconia O Tau Cerámica Como se llamaba en ese momento Se empezaron a interesar en él El Vasconia es un club De la ciudad de Vitoria En el país vasco Con una tradición En fichar jugadores argentinos Los diferentes sponsors Han hecho que el equipo Cambie varias veces de nombre Por lo cual también se lo conoció Como Tau Gris Tau Cerámica Tau Cerámica Caja Laboral O actualmente Laboral Cucha En un momento dijiste O el básquetbol universitario Como plataforma A ese gran sueño De la NBA Pero optaste por España Que parecía Todavía más riesgoso Porque fuiste Muy jovencito De hecho fuiste El jugador más joven En debutar como extranjero En la liga ACB Y que una mala experiencia Hubiese sido un duro golpe De la que No sé cómo te hubieses recuperado De andar mal En la primera opción Era otra época Ahora Todas las cosas Fueron cambiando El mundo fue cambiando Pero el básquet En particular Fue cambiando En ese momento Se puso Una especie de moda La universidad Y se armó un poco Toda esa historia De que si vos Era un poco como Ir a apostar por el básquet En el cual no cobraba O ir a apostar Por el dinero Por el bienestar económico Y la tranquilidad económica Yendo a Europa Y hubo ahí Como una especie De mini debate En el básquet nacional Y se estaba En una selección De cadetes Que fue Arequipa Fueron Sería campeón sudamericano Y ya lo había seguido Alfredo Salazar Que era el Buscador de talento Yo dirigí a Boca Y un día salimos A jugar un partido De play-off contra Ferro Y le digo Alfredo Salazar Te viniste a vivir acá Y él no me dijo Pero él ya Había elegido Y lo estaban siguiendo Detalladamente Luis no quería saber nada Y lo convencieron Para que vaya A hacer una visita A Vitoria A visitar Vitoria Sin ningún compromiso Y Luis llevaba En la mochila El programa De examen Para entrar en Tempel Vamos a Vitoria Nos sentamos En una mesa Con dirigentes Yo estaba de un lado Y Luis estaba del otro Y me decía Me hablaba Me hablaba No porque Lo vamos a llevar acá Lo vamos a llevar acá Y Luis le preguntaba Y el tipo Le hablaba dos palabras Y hablaba conmigo Hasta que Luis Se cansó Y dice Bueno pero yo lo que quiero saber Cómo me van a entrenar Qué voy a hacer Y el tipo se empezó a dar cuenta Que el pibe No era que quería ir a Europa Que no lo tenían seguro Entonces ahí empezó a hablar con Luis Lo empezó a convencer Le empezó a decir Que ellos querían Que jueguen primera Qué iban a hacer Qué entrenador Le iban a poner Y ahí fue Y ahí fue Donde terminó De convencerse a Luis Bueno y firmó Por diez años Que para nosotros Fue una locura Yo tomé la decisión Pensando que era mejor Para mí Porque yo pensaba Que ir a la universidad Por ahí me podía Dar la carrera Universitaria Lo que sea Pero yo quería realmente Jugar al básquet O sea que pensé Que era mejor Para mí Deportivamente El poder ir a un lugar En donde pudiera jugar Con gente profesional Y desarrollarme En un entorno profesional Desde más joven A mí me fue bien No sé qué hubiera pasado Si hubiera ido a la universidad Por ahí me hubiera ido mejor O por ahí me hubiera ido peor Luis cuando arregla con el Tao Tenía un tema de papeles O sea Tenía que jugar como extranjero Extranjero en el Tao Cerámica Que en ese momento En un equipo de elite No podía jugar como extranjero Porque había cupos Entonces el Tao Como lo necesitaba Foguiar a Luis Lo deja un año En la Argentina Cedido a Ferro El siguiente año Va a Gijón Lo ceden a Gijón Porque tenía que jugar Como extranjero Lo cedieron a Gijón Que jugó como extranjero Y era Una apuesta fuerte del club Más allá Del entrenador de turno Y tiene una gran actuación En Gijón Donde los dirigentes Del Taurés Se dieron cuenta Que había que acelerar Todo tipo de trámites Para poder contar Con una escuela Joven Muy joven Que recién llegaba Al básquetbol español Pero que había hecho Una gran diferencia Jugando para el Gijón Ya lo querían tener Para jugar la Liga CB Y esos buenos resultados Desde lo individual Que te probaste Que podías ser competitivo En la Liga CB de España La mejor de Europa Te llevó A aceptar El gran desafío Que era Ahora triunfar en el TAU Ir a probarte en el TAU Cerámica Que iba camino A convertirse En lo que fue Durante los siguientes Diez años En un grande de Europa Sí, ya había mostrado Indicios Justo en la etapa Previa que yo firmara Y en el tiempo Mientras que yo firmé Yo firmé con 17 Y recién jugué con 20 En el TAU Porque el primer año Estuve en Argentina Y los otros dos Estuve en Gijón En ese transcurso Ponele 3, 4 años 5 antes de que yo llegara Ya había empezado A mostrarse Como que No solo que podía Sino que quería Tenía esa ambición Estaba obsesionado Con estar ahí arriba Y bueno Después Se fueron dando las cosas Y el equipo empezó a crecer Y terminamos jugando Finales de Europa Final Force Y todo lo demás Saliendo campeones de la Liga Y bueno ¡Suscríbete al canal! En paralelo con sus actuaciones En el TAU Cerámica Escola ya se perfilaba Como uno de los referentes De la selección nacional Primero En las selecciones menores De cadetes Juveniles Y hasta en el Sub-21 Y muy pronto En la selección mayor Vos te fuiste de la Argentina Al TAU Firmaste contrato con el TAU Hiciste poner en el contrato Que no te podían Negar A jugar en la selección Y tenías 17 años Eso Marcaba Que la selección Para vos Siempre fue algo especial Para mí siempre fue importante De la misma manera Que fue importante Que no me digan Lo que yo tenía que hacer O sea Yo quería tener el control A mí lo que me gustaría Era que Si yo algún día No quiero jugar en la selección Sea porque no quiero O porque no puedo Y no porque alguien Y bueno En ese momento Todo el mundo FIBA Y el básquet de Europa Y la NBA Había todo Como una especie De conflicto Hoy está todo Mucho más aceitado Y para un club Es mucho más difícil Negar a un jugador A jugar en la selección Pero en ese momento Si pasaba Entonces era más importante Para mí tener La tranquilidad De que si yo quería jugar Iba a jugar Cuando tenía 18 años Y yo le digo Que va a debutar En la selección de mayores En Puerto Rico 99 Me pide hablar aparte Me dice que no Que quería ir a Portugal A jugar el Mundial Con sus compañeros Porque era la última vez Que iba a jugar Un Mundial sub-19 Y la última vez Que iba a jugar Con sus compañeros Que venía de chico Entonces yo le digo Mirá, ¿no? Te entiendo Y lamento Que no puedas cumplir Con este gusto Que te querés dar Pero la selección De mayores te necesita Y necesito que vengas A Puerto Rico Porque tuvimos Mucha renuncia De muchos jugadores Está bien Pero yo no estoy de acuerdo Con 18 años Fuiste Figura indiscutida En el TAU Y de la Liga ACB Pero tus comienzos Los recuerdo duros Porque el técnico Ivanovic Te tenía cortito Y te exigía mucho Seguramente porque vislumbraba Hasta dónde podía llegar Sí, fue duro Fue duro Él era una persona Muy exigente Y bueno Él quería ganar Con todo su corazón Y me exigía mucho Yo era el más joven Y tenía unos defectos Que no le gustaban A él Que eran Mis mayores defectos Eran con lo que él menos Negociaba Y mis virtudes A él no le importaban Tanto Él quería otro tipo De virtudes Con el correr de los años Yo fui creciendo Como jugador Y fui madurando Mis virtudes Empezaron a ser Un poco más importantes Yo empecé a mejorar Algunos de mis defectos Y los dos Fuimos acomodándonos Y después al final Terminamos teniendo Teniendo una relación Profesional Fuertísima La más fuerte Que tuve con ningún Otro entrenador De hecho es el día de hoy Que sigo en contacto Con él y todo Y bueno Tenemos un recuerdo Muy grande El uno del otro ¿Valió la pena? Sí, valió la pena Me cambió Un montón de cosas De mi forma de trabajar En el día a día Yo No era trabajador Al principio de mi carrera De hecho Era más tirando a vago Al principio Y bueno Haciendo una confesión Muy fuerte Sí Nunca De chiquito a chiquito Nunca fui De trabajar Siempre fui maduro Y siempre Fui a tomar Decisiones correctas Pero no era De trabajar mucho Y bueno Con él cambié Eso Y hoy en día Una de mis principales virtudes Es la capacidad de trabajo Con el entrenamiento Es Un animal Porque no tiene otra palabra Entrena, entrena, entrena Antes de concentrarse Con la selección Él ya entrenó Un mes antes Ya había terminado La temporada Estaba descansando En mi casa Y bueno Me llamó Para que yo lo conozca Para él conocerme Para ya tener Una relación Más allá De la selección Digamos No me lo esperaba Estuve una semana Y traté de aprovechar todo Y el día a día Ya era Era mucho entrenamiento Siempre doble turno Hacíamos Entrábamos Una parte física Y una Y una en una cancha Tiene una dieta especial Que por lo que él dice Lo ayudó un montón En su carrera Que le ayudó A mejorar mucho Su nivel Y la respeta A rajatabla Tras ganar con el tau Una liga ACB Tres copas del rey Y dos supercopas españolas Luis Escola Ya era uno De los más grandes jugadores Del básquetbol De toda Europa Pero eso Era tan solo El primer paso Es extraño Porque tenías estatus de estrella En Europa Y fuiste A ser uno más En la NBA Tomaste la decisión De No sé si de empezar De cero Pero de Asumir un camino Cuesta arriba otra vez Bueno pero al final del día De eso se trata De ver hasta dónde Uno puede llegar Qué tan lejos Uno puede llegar Y se dan otras profesiones También Pero son profesiones Vocacionales En donde la gente Uno lo hace Con cierto espíritu De vocación Y en muchos casos En muchos casos Se confunde Mucha gente Asume O da por hecho De que nosotros Amamos el básquet Yo creo que Que no es verdad En muchos casos Hay muchos jugadores Que no aman el básquet ¡Vamos! 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 Faltando 10 segundos Con los puntos para atrás El equipo sin aliento No la remontaba más Los de enfrente Son más altos Que las torres de Dubai Corren para todos lados Y no paran de anotar Esto es como en la vida Defenderse y atacar El pivote la paz El pivote la pasa a Manu Que logra anotar Y en un segundo Cambiar el mundo Todo puede pasar De un segundo Número 2 ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina